¡Vamos, pastorcillos! ¡Vamos a Belén! ¡Que en Belén acaba a Jesús de nacer! ¡Que en Belén acaba a Jesús de nacer! ¡Vamos, pastorcillos! ¡Vamos a Belén! ¡Que Dios ha nacido para nuestro bien! ¡Que Dios ha nacido para nuestro bien! ¡Esta feliz nueva que queremos honrar! ¡Y llenos de gozo a Dios al hablar! ¡Y llenos de gozo a Dios al hablar! ¡Oh, que humilde nace nuestro Redentor! ¡Templando de frío por el pecador! ¡Templando de frío por el pecador! ¡Sueñan las campanas! ¡Canta el corazón! ¡Todos a ser vuelos que Cristo nació! ¡Todos a ser vuelos que Cristo nació! ¡Vamos, pastorcillos! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos, pastorcillos! ¡一點! ¡Sus salanto! ¡Vamos, pastorcillos! ¡Sus salanto! ¡Os salanto! ¡Vamos, pastorcillos! ¡Vamos, pastor Silvestri! ¡Vamos, pastoril口! ¡Vamos, pastorilla! ¡Vamos, pastor all belleza! ¡Vamos, pastorío. ¡Vamos, pastor provides a la enseñanza segura! ¡ЕТ, Señor,。」 CC por Antarctica Films Argentina